qué onda muchachas cómo están espero que estén bien el día de hoy bueno más bien estamos en un sábado ya porque como podrán ver aquí son las y 58 y 58 pues es bueno quiero decirte que bueno yo la verdad quiero aparecer en un top de los vídeos que van a sacar de este tema y si no pues bueno lo intentamos bueno lo intentamos yo soy de guatemala y bueno este desvelado sé que va a valer la pena porque sé que tu ayuda va a estar aquí yo lo voy a llevar aquí en el pecho ya mero ya mero viene la brautal vamos a verlo de un solo vamos espera 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 60 segundos 60 segundos como te ando diciendo pues si puedes ayudarme pues hazlo hoy bueno suscríbete quiero llegar a los 400 los escritores bueno sin más pues sólo con la ayuda de todos nosotros vamos a poder y ojo ojo 60 segundos ya se viene se viene se viene voy a empezar a grabarlo obviamente porque si no no sé qué hago aquí va quedando el que dije no lo sé pero igual el crack ya mero está a punto se empezará dentro de poco vamos y ya se empieza a ver cómo se llama así que le vamos a subir el volumen el volumen vamos a ponerlo en vamos a ponerlo en es que todavía no está el vídeo a que bruto que bruto jajaja bueno vamos a esperar ya le di el like están y unos están en directo unos están en unos están en directo están en directo por el brawl la brawl tal a ver estrenate ya que ando esperando estrenate ya bueno amigos bueno mira esto mira esto le voy a bajar el brillo para que no se vea así como que saturado pero vea esto ya estamos aquí hicieron una cuenta regresiva obviamente pero vamos a subir el brillo aquí para la grabación de esto vamos a estar reaccionando así que venga porque yo quiero esto 30 segundos este vídeo va a durar como unos 3 4 minutos supongo así que venga 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 que se puede de verdad vamos chicas ya de verdad nunca había esperado un brawl tal de esta manera incluso de desvelarme y hacer un vídeo porque bueno creo que pues es lo que yo debo de hacer 9 8 7 6 5 ay madre mía lo saturé 1 vamos 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 brawl tal esta en ingles coño dejen los titulos nuevo brawler nuevo asustino y son is by brawl tal venga 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 brawl tal a ver yo quiero los subtítulos ahhh pase de batalla oh madre mía a ver que andan diciendo aquí no lo entiendo consistent aquí está re Office mega caja eeeh venga venga a ver recompensas así como media Clash Royale todo lo gratis y haberlo comprado Así que Madre mía Hola pero que pasada Lo que estamos haciendo así A ver Obviamente voy a traducirlo al español Obviamente Pero es que estamos aquí Por lo que andan Dando aquí pues se ve que Hola el Brawler está chulo Madre mía Está pero guapo Hola bestia Obviamente ahí se viene rotísimo porque nadie le anda atacando Pero es que Mira ese Brawler Mira ese Brawler Y a ver que calidad va a ser No lo sé No sé que calidad Hola y la ulti Este si va a estar rotísimo No sé como lo vamos a conseguir pero creo que Esto es de los Brawler Cromáticos Supongo yo que Esto es de los Brawler Cromáticos Este Brawler Es como Es una skin verdad Ah no es una skin de Mortis Hola Y el de Rico Está pero especial El de Spro Oh my god Es la skin Y bueno ahí pasaron los 10 años de Supercell Oh la ulti Las skins vienen Pero guapísimas Tivo Las skins vienen guapísimas Brawkite Vamos Seguimos Emotes Van a ver los emotes Emotes Oh my god Venga A ver No lo entiendo que es lo que es esto Pero esto es Esto es un modo de juego Y baja de que habían sacado Que tenías que estar en la zona Para hacer este punto Y así llevarte la partida Obviamente va La verdad Esta actualización Va a estar buenísima Va a estar buenísima Venga Ya terminó la Brawl Tal Ah no La skin del genio La Pam A ver Oh la madre mía Ese Ese Brawler Ese Brawler Ese Brawler Y no dijeron fecha No dijeron fecha Ni cuanto iba a valer Terminó Terminó la Brawl Talca amigos Bueno yo supongo Más bien Permítanme Voy a empezar a traducirlo En español Voy a agregar los subtítulos Permítanme Bueno amigos No pude agregarlo En subtítulos Para entenderlo Pero lo que se dio En la Brawl Tal Créame Que ha sido Una pasada El pass El pass De Brawl Estar Creo que va a estar Pero Porque Obviamente lo vamos a tener En el canal Y bueno amigo Creo que aquí vamos a dejar El video Porque bueno Tengo que editarlo Subirlo para estar en el top Como dijimos Y bueno amigos Si quieres ayudarme La verdad Te agradezco muchísimo Y espero que te pases por mi canal Porque puede que te guste uno de mis videos Así que antes que nada Quiero decirte que Que pues Te cuides Siempre ahí atento Por todo esto De la cuarentena Y todo Cuida de los tuyos Me despido de todos vosotros Y nos miramos Hasta el siguiente video Crack Así que no te lo pierdas Que ahí estaremos Crack 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 Crack